El Senior Master es uno de los torneos más emblemáticos del municipio, donde los jugadores y sus familias se encuentran cada miércoles para disfrutar del deporte y la actividad física. El evento deportivo que esta semana disfrutó la etapa semifinal. En el primer encuentro entre el equipo de Dachas y Areneros, los del Club de Villares se impusieron 3x1 ante los Vinotinto. Un partido bastante complicado, Areneros es un equipazo, todos juegan muy bien con el balón, el desempeño de nuestro equipo fue el mejor, tenemos gente muy bien dotada técnicamente para poder tener el balón. Afortunadamente contamos con una buena defensa y pudimos contrarrestar lo que es el ataque de Areneros, que es un equipo bastante físicamente bien dotado. Para el segundo partido de la fecha, Aguacate se impuso 3 goles por 2 ante Guapantal. Los del Río Urrao iniciaron la serie ganando, pero al final no pudieron mantener la victoria y terminaron cediendo el cupo para la gran final. Un partido muy intenso porque en estas finales estamos los 4 mejores equipos del torneo. Aguacate es un equipo de mucho toque, mucho manejo de balón, tienen mucha experiencia en finales, igual que nosotros también. Ha sido un lindo partido para todo el público que tenemos acá presente. Representación al final de un equipo del área rural y otro del urbano Aguacates y Dachas, los llamados a disputar el primer lugar del torneo Señor Máster. Díbelo este miércoles en el Estadio Municipal a partir de la 1 y 30 de la tarde.